...y más linda, chingada. ...y tú no me vio, es así, sería fácil en ti, veniendo muy sola cerca de mí. Creeno cerca que quieres de mí, pero hay amor, y no me hagas tú, tú a mí. En fin, adiós. ...y el último adiós. Obviamente sí, llegamos, pero no es así. Sería fácil en ti, veniendo muy sola cerca de mí. ...y el tiempo al fin, a ver su edad, que un día yo es tú, con la ley que acepta y espero ser el último adiós. ...y yo te quiero, pero mi amor no me hagas tú, tú a mí. ...y yo te quiero, eres así, amor, y solo Dios sabe cuánto. Por mi media sienta, este es el último, adiós Yendo con ti, arreglar, que un día yo te tuve Oye, hay que aceptar, este es el último, adiós Yendo con ti, arreglar, que un día yo te tuve Oye, hay que aceptar, este es el último, adiós Yendo con ti, arreglar, que un día yo te tuve Oye, hay que aceptar, este es el último, adiós Yendo con ti, arreglar, que un día yo te tuve Oye, hay que aceptar, este es el último, adiós